¿Cuál fue tu sentimiento negativo? Para poder estar ahí, pero siempre por esa altura tenía que crecer, porque sí lo pedía el club, pero pues como veían cualidades, sí me dejaban, pero siempre me decían, ah, tienes que crecer, a ver qué te hacen, no sé qué. Me decían que hay que colgarte de un poste ahí para que crezcas, porque juegas muy bien. Pues era, imagínate, de 100, 200 que llevamos a visorías y que nada más quedara entre 5 y 7 u 8, era así como que algo bonito, porque todo lo que quería estar ahí no podía. Pero pues no se me dio, no se me dio de esta altura nunca, crecí hasta que entré a bachilleros, cuando di el esterón de sí de repente, y pues ya. De ahí llegó la tercera, ya empecé ahí y fui a pruebas y sí quedé ahí. ¿Aquí en Yurekua? Sí, ahí llegó, y de repente, pues fui un día así, como cualquiera de acá sí empezaba el torneo, pues era algo nuevo, porque pues todas quedan ahí no. Y fui, sí, quedé, empecé a entrenar y de repente pues fui a dar una confianza, ahí empecé a jugar titular, titular, ya siempre, siempre seguir titular ahí. Después, duré ahí dos salves y medio, en tercera división, en un torneo, en un segundo torneo, fui campeón goleador, metí 38 goles, fui campeón goleador. ¿Y cuál es esta emoción, o sea, tantos goles, qué te causa, algunos se los dedicabas a alguien, no? Sí, sí, yo era así de que, siempre iba con la mentalidad de meter el gol por partido, y si metía uno iba por el segundo, si metía el segundo al tercero, nunca me conformaba. Y ahora, es lo de, como que vive un delantero, no, pues los goles son los que dan la vida, así como que, esa chispa que te hace falta. Porque, pues, hay, ya hay muchos otros equipos que te están viendo ahí, porque la persona ya es profesional, entonces te empiezan a ver, y, pues, bien, empiezan a ver todo. ¿Cuál es tu evento, tus cuadras, tus datos, que ya sale también ahí todo? Y, pues, ah, pues, mira, este jugador, es interesante, pues, hay que traerlo, así. Pues, sí, era algo importante. ¿Y aquí es cuando te ve el, este, en esta etapa te ve la piedra? Sí, este, ahí me vieron, o sea, que había 38 goles, el año anterior fuimos a jugar a la piedra contra la tercera de ahí, jugamos en el estadio, eh, era ya liguilla finales, y los eliminamos, este, y quedamos 5-3, 22 goles ahí en el estadio, fue el 24 de abril. O sea, el medio de la fiesta. Fue el medio de la fiesta del ranch, ahí del Calvario, y, pues, me acuerdo muy bien. Entonces, ahí, con lo que ya hubo, hubo ese interés, pero, me tuve que, tuve que hacer una operación, eh, en rodilla derecha. Tenía un problema de, desde niño, entonces, tenía que apoyarme ya, porque, si no, después iba a ser más complicado. Entonces, ese año, pues, solo iba a entrenar a piedar, porque no alcanzé el registro, y jugaba en Yurecuaro. Y, pues, entrenar con jugadores ya más de experiencia y todo eso, pues, te daba como que mejor fútbol, este, más inteligente, como movimiento, como pegar la pelota. Entonces, sí, era una mejoría que se notaba, ¿no?, con tus compañeros de acá en tercera. Y, pues, ahí, duré ese medio torneo, ahí en Yurecuaro, y ahí hice, en medio torneo, que fueron en 14 o 15 partidos, metí 27 goles. Yo también iba de líder, pero, pues, ya tuve que dejar en la tercera, y fue cuando ya me fui a la Piedad. ¿A la segunda? A la Liga de Ascenso, Primera División, ya. Entonces, ahí ya empecé a entrenar, me fui de pretemporada, fue en diciembre. Y son 15 días allá en la playa. Entonces, ya fue algo nuevo para mí, así como que... Y, sí, la verdad que muy bien, contento. Pues, ya regresé, empecé el torneo. Y me tocó jugar mi primer partido en la Liga de Ascenso, la jornada 2, contra Tecos, estudiantes Tecos de Iguajara Grisco. O sea, ya estabas más, a un nivel más que lograr tu objetivo, no es decir, un escalón más arriba de lo que querías. Sí, fue algo muy bonito, porque fue de tercera a Liga de Ascenso. O sea, porque te da falta segunda de ascenso, segunda de talento, o sea, todavía hay dos tipos de segunda. Y dar ese salto sin tocar eso, o sea, nunca he jugado ahí. Pues, algo así como que, ah, sorbes, ¿no? Y fue muy rápido, se podría decir. Porque tenía, pues, 18 años cuando estaba ahí. Y debuté a los 18 años en Liga de Ascenso. ¿Ya habías terminado la bachillería en ese tiempo? Eh, ya, ya había terminado. Tenía como un año de haber terminado. Y, de hecho, estuve entre la escuela y el fútbol, porque ya no se podría. Yo quería seguir las cosas, pero ya no se podía, porque en el fútbol se entrenaba todos los días, o sea, toda la semana. Es estar, y constante. Toda la semana estar entrenando. Y está complicado ya, por los viajes que son lejos. Tienes que viajar uno o dos días antes, entonces ya no te da para estar estudiando y estar jugando. Entonces tuviste que decidir ahí, ¿no? O sea, ¿el camino de la escuela o el camino del fútbol? ¿Qué hice? ¿Me sacaste espincha o algo así que dijiste, yo también me voy a la escuela? Sí, tuve la, pues, tuve que ir allá a la escuela, porque yo no podía hablar de las cosas. Entonces, saqué ficha de Guadalajara, que era así que estuve hablando. Y, pues, ya pagué y todo, y que era el 21 de mayo, el examen. Y en ese, en ese entonces, este, me salieron unas visorías que me invitaron, fuera, a Chiapas, a un equipo de jaguares. Y me fui, le dije a mi papá que, pues, que me diera una chance. ¿Te acuerdas a Chiapas? Sí, y ya estuve allá veintitantos días. Pero no, 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 no se pudo. Y, pues, no se paré la ficha y tal, sí. Ya después de esos seis meses fue cuando me fui a la piedad. Pero sí estuve entre la escuela de fútbol, paré la ficha y ya me decidí por el fútbol. Ya, ¿dónde estás? Sí, así es. Y, pues, ya ahí jugué a la piedad. Y fue, ¿sabes? Debuté. Después, en la jornada 3, se me acuerdo que volvimos a salir de visitantes a, a Veracruz, por cierto. Cuando estaba también el ascenso a Veracruz. Y fue también mi primer viaje, pues, lejos, se puede decir, con el equipo de la piedad. Ya empecé a tener más minutos, era menor, o sea, fugaba. Metí mi primer gol en la piedad a todos los mesas. Y, y ya, pues, terminó el torneo. No calificamos, pero no teníamos la posibilidad de ascender, porque se había quedado campeón el torneo pasado. Era esperar a rival. Entonces, este, fue ahí que terminamos el torneo. Y, entonces, después nos hablaron, que teníamos que presentarnos. Fue el 23 de abril. El 23 de abril hasta el 21 de mayo, cuando se entramos para la final del ascenso. Entonces, esta, para los que no saben, pues, aquí no de la fiesta, no de aquí, del pueblo, este, estas fechas importantes. ¿Qué significa para ti, como que, irte al fútbol y perderte a lo mejor de, de todo esto? De la familia, amigos, fiesta. Sí, es algo así como que, efectivamente, porque, pues, siempre estás en la fiesta, ¿no? Quieres estar, pues, muy bonitas, en el ambiente, tus amigos, todo. Y, así como que, dijiste, pues, primera vez que no voy a estar, o así. Y, pues, me hice la idea de, como todo eso, muy bien. Es lo que quiero. Sí. Sí. Sí, sí. Me sufrí un ratito ahí, unos buenos días, pues. Toda la fiesta se fue así. Digo que era que me ibas un día para que me ibas a estar aquí. Pero, pues, no. No se pudo. Seguí, ya. Vamos. Un mes concentrados, bueno. Sin poder salir. Solo entrenar, pues, comer, la comida. Era lo único que hacían. Y, entonces, ahí llegó ya la final de ascenso. Que fue contra todos los MESA. Y el primer partido fue aquí, en la piedad. Perdimos 1-0. Y, como que, híjole, ¿no? Se inventó la casa. Y todo eso. O sea, jueves, el viernes nos fuimos a, a México. Ahí estuvimos, ya. Previo al partido. Nos fuimos a esa mesa. Convencidos de que, pues, queríamos ganar. Y, lo que queramos, ya. Batamos 1-1. Allá. Ganamos 1-0. Pero, luego, acabamos 1-1. Nos fuimos hasta penales. Y, ganamos el penales 5-4. Y, pues, la emoción, lo de estar ahí. Ser campeón en la Liga de Ascenso. Tan poco tiempo. Se persigue en seis meses que estuve ahí. Ya ser campeón de la Liga de Ascenso. Era, así, como que, algo impresionante. ¿Y ahora se casara primero? Sí. Pasamos a primera división. Y, pues, ahí, pues, ya tenía mi medalla de Liga de Ascenso de campeón. Y, pues, se hablaba de que se iba a ver a conocer el equipo. Con esta emoción que la papaya nos plasma acerca de su sentir al ser campeón de la Liga de Ascenso, despedimos esta segunda parte. Y los invitamos a ver una tercera y última. Y... y...